Aquí estamos de vuelta con más de noticias telemicro, señores, y las posibilidades de precipitaciones son bajas para este jueves en casi todo el territorio nacional, según informó la Oficina Nacional de Meteorología. Las pocas lluvias obedecen a que sobre el territorio nacional persiste una masa de aire con poco contenido de humedad asociada a una circulación anticiclónica en casi todos los niveles de la tropósfera. Sin embargo, algunas lluvias pasajeras se estarán presentando hacia localidades de las regiones nordeste, suroeste y cordillera central, consecuencia del transporte de campos nubosos arrastrados por el viento del este-noreste. También para mañana viernes, pocas precipitaciones se esperan en el patrón meteorológico dominante en las condiciones del tiempo debido al poco contenido de humedad en la masa de aire. Las lluvias que se generen serán débiles y aisladas hacia algunas zonas de las regiones nordeste, los haitices y cordillera central, según destaca el informe meteorológico. Las temperaturas se mantendrán frescas en el transcurso de la noche y la madrugada. Bueno, y más de 70 niños fueron beneficiados este jueves de un operativo odontológico gracias al apoyo del Instituto de Bienestar Estudiantil INAVIE y el Departamento de Salud Bucal del Patronato Nacional de Ciegos. Los niños recibieron limpiezas, sellantes, aplicación de flúor, empates, entre otros tratamientos de salud bucal. Y al regreso, la Selección Nacional de Baloncesto Superior Masculino buscará esta noche hacer historia frente a Venezuela. De eso hablamos tras la pausa. No se muevan.